Ok, muchísimas gracias. Pues hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y si les parece pues vamos a comenzar, ¿vale? Recuerden que al final hay una serie para las preguntas y pues con todo gusto les atenderé por ahí, ¿vale? Por ahí de repente si alcanzo a ver, porque obviamente voy hablando, alguna duda o algo que pueda yo enlazar con lo que está haciendo en este momento, pues trataré de responderlo, ¿vale? Ahí no me comprometo al 100, pero al 95% lo trataré de hacer, ¿vale? Y al final pues ahora sí con gusto me detengo mucho a platicar, ¿ok? Sus dudas. Y si les parece comenzamos, ¿ok? Bueno, el título de la charla es el lenguaje del 2017, el 2017 pues es este año, y en base a qué es lo que estamos diciendo, ¿vale? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué ese título? ¿Por qué ese tipo de cosas? Ahorita lo vamos a ir respondiendo, ¿vale? Lo primero es que tenemos que platicar siempre por, en este caso, por el tiempo, ¿vale? Si yo estoy poniendo que es 2017 es por algo, ¿por qué no puse 2016 o por qué no puse 2018? Y eso es lo que les voy a explicar, ¿ok? Pues bueno, vamos a comentar. Y en general, bueno, para tener ahí un contexto, pues claro, todos, ¿ok? Tenemos que hablar de los lenguajes de programación, ¿ok? Podemos decir que los lenguajes de programación en este momento, 2017, podemos partirlos en muchas categorías por diferentes cosas, que si es compilador, que si es un intérprete, que si no sé qué, bueno, en general, pero hay una categoría a lo mejor no tan establecida o no, digamos, técnicamente establecida, pero la que podemos hacer, que son los lenguajes, por decir, viejos, y los lenguajes, por decir, nuevos, ¿no? O modernos. Y digamos que tendríamos algunos de estos que yo te estoy compartiendo en la pantalla. COBOL, C, PASCAL, podríamos decir que son estos lenguajes viejos, ¿no? Digo, a lo mejor alguien dice, no, el asamblador y no sé qué, bueno, hay más. Estoy diciendo algunos y pongo ahí como que los conocidos para que la mayoría nos ubiquemos. Y son los lenguajes que son más para acá, más para esta época, que sería C++, Java, PHP, Python y JavaScript, ¿ok? Obviamente, aquí depende de muchas cosas. Hay gente que utiliza más uno o el otro, hay gente que cree que uno es el más viejo y el no sé qué, y el otro es el más obsoleto, bueno. Todo depende mucho también de la educación que tengas, de dónde estudiaste, hasta de qué país son, ¿ok? De hecho, es algo muy importante. Por ejemplo, les agradecería a todos y los que están ahorita en la charla, me ponen de qué país son también, para yo darme más o menos una idea, pues, de qué tipo de cosas podemos platicar y qué características van a tener más o menos las tecnologías. Aunque no lo crean, no es lo mismo México que Chile o que Perú o Colombia, hablando de que pensamos luego que es tan global todo esto. Y la verdad es que sí se nota muchas veces la diferencia, ¿ok? España también, por ejemplo. Entonces, esa parte sí es diferente, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos, les digo, esta clasificación, que no es una clasificación estrictamente que vayas a encontrar en un libro, pero hablando de manera general, en una plática, no sé, si tuviéramos dos desarrolladores platicando, no sé, tomando una cerveza y tuviéramos que decidir lenguajes viejos y nuevos, algo así más o menos sería lo que la mayoría pondríamos, ¿ok? Bueno, y luego tendríamos que hablar, en este caso, de Kotlin, porque la charla dice que Kotlin es el lenguaje de 2017. Ojo, aquí hay algo muy importante. Yo me llevé una grata sorpresa hace, pues, más o menos una semana, cuando ya se había definido la plática, el título y todo esto, porque en algunos grupos que tengo en Facebook, a los que me uní, pues, hace ya algunos años, por ahí una o dos personas anduvieron compartiendo el enlace a la charla y ponían el enlace, de hecho, no eran grupos de Kotlin, creo que no eran ni grupos de Java, eran grupos de otras cosas de programación, no recuerdo, si no lo diría, no hay ningún problema, pero compartían esta charla, porque se puede compartir por enlace, y ponían, oigan, ¿por qué creen que dicen que Kotlin es el mejor lenguaje de 2017? o ¿por qué? no sé qué, y las personas se emocionaban. La verdad es bueno, les digo, o sea, a mí me gustó, es una grata sorpresa, por eso lo comentaba, porque, pues, bueno, uno luego no sabe hasta dónde llega este rollo o cuando pones en internet algo, y segundo, me dio muchísima curiosidad todos los comentarios que había en la charla, porque decía, no, Kotlin no es tan bueno, no, es que sí, ya va a morir, y no, es que, y yo decía, a ver, es que la charla dice Kotlin del lenguaje del 2017, no dice ni que es el mejor, no dice ni que es el más popular, no dice ni que viene a aplastar a alguien, y las personas al leer el título, no sé por qué daban por hecho, que yo venía a decir que Kotlin era lo mejor del mundo, y no, la verdad es que no, no va por ahí, ¿vale? Yo simplemente les vengo a platicar por qué Kotlin podría ser, si tuviéramos que escoger un lenguaje de programación que fue a lo mejor el más importante, no dice ni el mejor, ni el más rápido, ni el más poderoso, ni nada de esas cosas, simplemente dice que el 2017 probablemente sea el año que se robó Kotlin los reflectores, ¿vale? Así que por eso hago esta aclaración desde ya, pero la verdad les digo, me llevo una grata sorpresa con eso, y les platico rápido sobre el tema de Kotlin, vamos a conocerlo, Kotlin aparece en el año 2012, ¿ok? Esto quiere decir que Kotlin tiene, este año está cumpliendo aproximadamente 5 años, técnicamente Kotlin aparece en el año 2011, ¿ok? Pero cuando ya ve la luz, finalmente ya saben, como una versión estable, como proyecto, como que ya se lanzó, fue en el año 2012, ¿ok? Entonces, para que si ven por ahí la información, de repente no digan que me equivoco, que algo así sí me puedo equivocar, por supuesto, pero les digo, sale a 2011, pero cuando ya todo el mundo lo conoce y se planta bien como un proyecto estable, 2012, ¿ok? La compañía que está detrás es JetBrains, que es una compañía de las más importantes dentro del desarrollo de software, y no porque desarrolle software, o sea, sí desarrolla, pero en específico porque desarrolla las herramientas que usamos hoy en día, muchos desarrolladores para desarrollar software, ¿ok? De hecho, muchas herramientas que hacen luego otras compañías o empresas, toman como base las herramientas que tiene JetBrains, que, por ejemplo, Android Studio, la herramienta que se utiliza para las aplicaciones Android, está basada en IntelliID, que es de JetBrains, ¿ok? Por ejemplo, para que más o menos nos demos una idea. Hoy en día, digamos que hay como tres cortes de caja para trabajar dentro de los ambientes de desarrollo. Uno sería Eclipse. Eclipse es un id así como que demasiado viejo, demasiado grande ya el proyecto, y demasiado estable, o sea, todos conocemos Eclipse, creo. Está Visual Studio, que tiene todo el conjunto de herramientas, y en este caso JetBrains con todos los... ...adopta fácil una comunidad o un desarrollador, ¿ok? Entonces, por esa parte lo comento. Luego, podemos decir que es ruso, ¿ok? Porque la compañía como tal, pues tiene su sede en Rusia, y tiene también todo su rollo de proyectos, está en Rusia, y de hecho hasta el Kotlin viene de allá, el nombre viene de ahí, ¿ok? Entonces, por eso es que el nombre Kotlin a lo mejor no nos suena mucho a algo en específico, es un lugar que es de Rusia, por eso es que está ese nombre, ¿ok? Bueno, esto es, digamos, la parte teórica de Kotlin, ¿ok? Y en realidad, ¿para qué o, digamos, por qué vamos a platicar de Kotlin? Kotlin tiene muchas cosas, entre las características que vamos a ver más adelante, pero una de las razones por las que se roba, o por lo que podemos decir, se lleva el año 2017 Kotlin, es porque, pues hace algunos meses, en el famoso Google, que es este evento de Google, donde presenta sus novedades, las personas de Google, algunos que tienen que ver con los proyectos específicos de Android, hacen el anuncio sobre que Kotlin iba a ser, pues, un lenguaje oficial para trabajar con Android, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede con esto? Que, pues, durante mucho tiempo, los desarrolladores de Android, trabajábamos con Java, o, bueno, también con C++, y en principio desarrollábamos las aplicaciones así, de esta forma, con esos lenguajes. Bueno, desde que aparece Kotlin, al estar integrado de forma automática con Intel y IDEA, porque es la misma compañía, técnicamente es algo curioso, porque Kotlin tiene varias razones de ser, o sea, no lo crearon por una razón en específico. Bueno, más adelante las voy a mencionar, pero una de esas razones es porque la empresa, que les decía, la creadora, tiene como tal varios productos, varias herramientas, varios IDEA para trabajar, y querían que estos IDEA, o sea, ya son muy aceptados, pero ellos, al final, pues siempre tienen que estar actualizando y mejorando y todo esto, pues ellos mejoraron el IDEA y mejoraron las herramientas y todo esto, pero se les ocurrió darle un giro interesante. Crean un lenguaje de programación, por otras razones, pero una de estas, también es la que les comento, que era para también tener más ventas dentro de las herramientas que tienen, un IDEA del Inteligit, yo les digo, para tener más ventas de esta herramienta, y crean este lenguaje de programación, obviamente con varios fines, es porque este lenguaje no está exclusivo a una cosa, o sea, no está hecho, por ejemplo, como PHP, que a lo mejor era muy obvio en un principio, que era para el servidor y bases de datos, por ejemplo, Kotlin, digamos, tiene a veces, en algunas funciones, diferentes capacidades, ¿ok? Entonces, lo que sucede es que crean este lenguaje para aumentar, pues las ventas, para ayudar de cierta forma, y al estarlo haciendo, el IDEA que ellos estaban queriendo, pues, mejorar y todo, que es como un producto estrella de ellos, que es el Inteligit, lo lanzan, pero recuerden que Android Studio está basado en ese IDE también, o sea, Android Studio, la herramienta de Google para Android, está basada en Inteligit, y entonces, por lo tanto, digamos que hacer que desde Android, pues, desde Android Studio se pueda integrar con Kotlin, era ya cosa de nada, cosa muy sencilla, además de que Kotlin necesita, hasta cierto punto, ahorita lo platicamos, a Java, ¿ok? y por lo tanto, si cuando programas en Android, o quieres programar para Android, tienes que utilizar Java, entonces, casi casi se dio por naturaleza, este pase automático, entre la relación de Kotlin y Android, y durante, pues, hace un año y medio, dos años, estuvimos, podríamos desarrollar aplicaciones de Android, utilizando Kotlin, digamos que hasta cierto punto, no del todo, pero hasta cierto punto, con algunos parches, y en base a eso, bueno, pues, hoy en día, en el 2017, Google anuncia que, ya de forma nativa, se va a poder trabajar con Kotlin, o sea, sin estar parchando el IDE, sin estar agregando no sé qué, ya puedes tú desarrollar una aplicación de Android, utilizando Kotlin, ¿ok? Ese fue el anuncio importante, de hecho, este anuncio, puede ser algo muy similar, a lo que ya habíamos visto hace algunos años, cuando vimos la noticia de Swift, no sé si recuerdan, pero hace algunos años, este, Apple se lo tenía bien guardado, creo que con esto, claro que las compañías hacen que nos enteremos solamente de lo que ellos quieren, porque en un evento este, donde normalmente, ya saben, presentan, pues, el iPhone, o presentan el nuevo iPad, o la nueva Mac, Apple sorprende presentando a Swift, como su lenguaje de programación, y empezando a, digamos, hacer una migración de Objective-C a Swift, aunque hoy en día, puedes trabajar todavía con Objective-C, lo, lo, lo que también sucede, es que hoy tienes también la opción de Swift, y la mayoría ya se está haciendo la migración, a este caso, para Swift, o sea que, digamos que técnicamente, cuando alguien busca trabajo hoy en día, como desarrollador de iOS, es muy probable que te pidan iOS, que te pidan, perdón, Objective-C, y que te pidan Swift, ¿ok? porque hay algunas cosas que todavía, pues, se tienen que seguir haciendo, o se hacen, de cierta forma, pero lo interesante, es que todo esto es operable, o sea, tú trabajas con Swift, y puedes estar utilizando algunas cosas, que ya se tenían para Objective-C, ¿ok? o sea que, esto no es algo nuevo, ya lo vimos, lo vimos, lo estoy comentando con la parte de Mac, con Apple, pues, en realidad, para toda la plataforma de Mac, para todo sistema operativo, hoy en día, el lenguaje es Swift, y lo estamos viendo con Android, obviamente, hay una diferencia muy grande, Swift es del mismo Apple, como tal, Objective-C, también era de Apple, en este caso, Kotlin, no es de Google, Kotlin es de la compañía esta, que les mencionaba, y Java tampoco es de Google, o sea, que en realidad, ahí no hay mucha diferencia, porque Google no está tirando, o sacando una tecnología, que ellos mismos ya tienen, simplemente, está dando otra opción más, ¿ok? y aquí viene la parte, más, este, interesante, ¿ok? Hubo una confusión muy fuerte, al principio de este anuncio, porque se utilizaban palabras, como oficial, oficiales, y nativo, ¿ok? y yo quiero hacer la aclaración, recuerde que estamos aquí, para ver por qué Kotlin, es el lenguaje del 2017, lo primero es que, muchas veces, en artículos, o videos, o, no sé, este, cualquier cosa, que sea para comunicar, este, empezaban con la palabra, de que Kotlin, el lenguaje oficial, de Android, ¿ok? o, venía, este, también la palabra oficiales, o nativo, como les digo, el error normal, era, mencionar la palabra oficial, porque al estar mencionando oficial, en singular, normalmente, pues, ahí, como que, no, 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 no deja de todo claro, y les digo, confunde a, a muchas personas, sobre todo a las que no han trabajado en Android, y segundo, a los que están iniciando, ¿ok? porque, pues, ya alguien con un poco más de experiencia, se daba cuenta, pues, de bueno, de que, pues, no, no podía ser, Kotlin, decir que era lenguaje oficial de Android, eso, no es cierto, ¿ok? y generaba mucha confusión, porque al decir que es el oficial, ¿qué pasa con los demás? es como si yo digo, el presidente oficial es Juan Pérez, ¿no? y, ¿qué pasa con el presidente que tienes? y, ¿qué pasa con, o sea, esa palabra oficial puede, automáticamente descarta todo lo demás, como no oficial, por eso, la palabra oficial, y sobre todo en singular, generaba una confusión muy grande, en artículos, les digo, en videos, luego viene la palabra oficiales, que podría ser un poco mejor, o sea, tú podrías decir, Kotlin es uno de los lenguajes oficiales para Android, al decir oficiales en plural, estás dando por hecho que hay más, en este caso habíamos dicho que está Java, y que está C++, ¿ok? y Kotlin iba a ser entonces, pues, el tercero, entonces ya, al decir oficiales, pierdes un poco menos a la persona a la que le estás queriendo transmitir, la noticia, el mensaje, o qué sé yo, ¿vale? y luego tenemos la palabra que es nativo, que sería, yo creo, la palabra ideal para hablar de Kotlin, Kotlin se agrega como un lenguaje nativo a Android, ¿cuáles son los lenguajes nativos para desarrollar en Android? pues son, en este caso, como decía, C++, Java, y ahora Kotlin, así que cuidado con esas palabras, porque les digo, yo sé, y me tocó verlo y vivirlo, me llegaron bastantes dudas luego sobre esto, sobre el tema de nativo, ¿ok? oficial, oficiales, ¿qué pasó ahí? porque los títulos luego perdían a la gente, les puedo decir que Kotlin es uno de los lenguajes oficiales, y que es uno de los lenguajes para el desarrollo nativo en Android, ¿ok? decir que Kotlin es un lenguaje oficial puede perder mucho a cualquier persona, y les digo más cuando no tenemos tanto tiempo trabajando con ello, ¿ok? por eso es que hay que tener cuidado con eso, y luego, en principio, podemos decir que de lenguajes oficiales tenemos tres, como les he mencionado, a lo mejor no he hecho énfasis, pero ya de aquí en adelante no he oído énfasis, Java, C++, y Kotlin, ¿puedes desarrollar aplicaciones en Android utilizando Java? sí, en C++ también, y en Kotlin también, ahora, hay cosas que no se puede, tú no puedes escribir en el mismo archivo de Java, código de C++, ni tampoco código de Kotlin, ¿ok? y tampoco cambiarlo, ¿vale? se puede hacer en otros lugares, por ejemplo, ¿vale? tú puedes poner en un archivo de HTML, pones código, bueno, técnicamente ya no sería HTML, es de PHP, porque lo terminas con PHP, pero en ese index.php, puedes poner código de JavaScript, puedes poner código de HTML, puedes poner CSS, y puedes poner PHP, por ejemplo, ¿no? bueno, aquí en esta parte no se puede, ¿ok? no puedes poner Java y C++, y Kotlin y C++, hay formas de ponerlo, les puedo decir que sí, si hay formas de ponerlo, ¿ok? pero, eso es de ahí, hasta puedo decir que eso es un tema de algunos hacks, tienes que hacer algunas cosas, para poner, entre Java y C++, ¿vale? entre Java y C++, no se puede, ¿ok? entonces, técnicamente, uno puede escribir, un archivo en Java, si quiere, ¿vale? y el otro archivo en Java, y el otro en C, y así, en C++, por supuesto, y así lo puedes ir, pero no puedes estar generando, este, que en el mismo archivo, un método se llame, no sé qué, Java, y el otro C++, por ejemplo, ¿no? y que tenga código de cada lenguaje, no va por ahí, ¿ok? entonces, aguas con eso, que sean oficiales, no significa que, tienen toda la, flexibilidad para trabajar, uno con el otro, ¿ok? se necesita, tener claro, lo que quieres hacer, y dividir el proyecto, por esas partes, ¿ok? vale, y llegamos a un punto, importante, hoy en día, el desarrollador, después de esta noticia, de hecho, es curioso, porque después de esta noticia, muchos desarrolladores, la pregunta que se hacían, era, ¿qué camino tomar? ¿ok? ¿sigo desarrollando con Java? ¿o sigo desarrollando con Kotlin? ¿o aprendo Java? ¿o aprendo Kotlin? si estoy iniciando, y no sé cuál hacer, o dejo de hacer, o dejo de estar aprendiendo Java, porque todavía, a lo mejor, no lo manejo muy bien, pero estoy aprendiendo, y me pasa Kotlin de una vez, o sigo con Java, y Kotlin es una moda, o sea, puede ser que sea una moda, o sea, muchas, muchas cosas, pero que técnicamente, lo veían como dos caminos, o sea, hoy el desarrollador Android, en el 2017, se hizo la pregunta, muy importante, sobre su futuro, y que es, si seguir con Java, o avanzar con Kotlin, yo les puedo compartir, que en realidad, es algo curioso, porque, demasiado curioso, porque, ya teníamos a C++, antes, y cuando apareció C++, nadie se hizo la pregunta, de, seguimos con C++, aprendimos C++, o seguimos con Java, o qué hacemos, o sea, la fiebre, esta, que se causó, cuando apareció C++, dentro de Android, no es, ni por mucho, la parecida, la que se tiene con Java, y con Kotlin ahora, ok, y esto es algo muy importante, tiene que ver, con muchas razones, ok, yo les voy a compartir algunas, la primera es, que, Kotlin, tiene detrás, a una compañía, bastante seria, y una compañía, que cada vez, va innovando, y desarrollando nuevos productos, para los desarrolladores, y los desarrolladores, hoy en día, confían mucho, en esta compañía, por eso es que, Kotlin, digamos, es uno de tus lenguajes confiables, van a decir, bueno, C++ tiene mucho más tiempo, y es igual de confiable, bueno, sí, el detalle, es que C++, no está del todo claro, no, porque no esté, yo sí, digo, sí lo sé, y sí lo sabemos muchos, pero hablando en el mercado, hablando en el mundo del desarrollo, no está claro, técnicamente, si, se puede trabajar, en qué productos sí, en qué productos no, a quién le pertenece, para qué está hecho, o sea, muchas personas, cuando están de C, y pasan a C++, dicen, bueno, a ver, ya entendí, C++ es C orientado a objetos, pero, y qué es, o sea, y qué hago con él, o sea, no tienen claro, si es para trabajar, una parte web, o una parte de escritorio, y con Kotlin, esa parte está resuelta, ok, Kotlin queda claro, en principio, en su mayoría, no está del todo bien visto, pero queda claro, que para Android, sirve, y sirve bastante bien, para todo lo que haces con Java, sirve, y sirve, otra vez, bastante bien, entonces, si queda claro, que puede ser visto, como un suplente, o alguien que va a sustituir, dentro a un corto, mediano plazo, a Java, eso es, les digo, ojo, no estoy diciendo que pase eso, ni estoy diciendo que va a pasar, estoy diciendo que es como lo ven, entonces, el camino, si estaba bastante dividido, en la cuestión de Java y Kotlin, como, no como lo pasó con Java, y C++, ok, y tan está dividido, tan está marcado, que en el último, en la última actualización, del IDE, Android Studio, que es el que utilizamos, para desarrollar aplicaciones Android, se ha incluido, en este caso, Kotlin, y aquí vienen varias cosas, muy importantes, por ahí, de repente, pueden leer, les digo, escuchar, o ver, y les dicen, a ver, Kotlin es el lenguaje oficial ahora, y va a ser el lenguaje oficial, es mentira, por defecto, ustedes están viendo la pantalla, es una pantalla, es una impresión de pantalla, de Android Studio 3.0, o sea, que, es la última versión, y, por defecto, si yo no le indico lo contrario, si yo no pongo palomita, ni en el cuadro 1, que estamos viendo, ni en el cuadro 2, que está con la flecha, por defecto, el lenguaje, en el que se crea, una aplicación, hoy en día, es Java, o sea, que técnicamente, o sea, si nos ponemos muy estrictos, y hablando de palabras singulares, pluriales, teniendo cuidado con todo, Java es el lenguaje, por defecto, para Android, y existen las dos opciones nativas, de C++ y Kotlin, ¿por qué Java no aparece aquí? Porque le digo, por defecto, Java es el lenguaje, en el que se va a crear, este proyecto, así que, si tenemos que decir, las cosas por su nombre, Java es el lenguaje, por defecto, oficial, para Android, y después tenemos dos opciones también, que es C++ y Kotlin, pero por defecto, no son las opciones por defecto, ¿ok? Así que yo sé que sonó mucha trabalenguas, y repetí palabras, pero ahí está, esta es la clave, no les digo, que sigan utilizando Java, tampoco le estoy diciendo, tiren a Kotlin, simplemente, les platico lo que estamos viendo, ¿ok? Y lo estoy tratando de dejar, de la manera más sencilla, así que hoy en día, cualquier desarrollador, que quiere trabajar, haciendo aplicaciones de Android, tiene que trabajar, o con Java, o con Kotlin, o con C++, y ahí están las opciones, que se seleccionan al principio, para generar un proyecto, ¿ok? Vale, entonces, dicho esto, ¿cuál es el truco, entonces, de Kotlin? Porque además, de todo este rollo, que les acabo de aventar, y de todas las medidas, las que han pasado, ¿por qué Kotlin es que es algo muy bueno? Kotlin tiene, muchas características, ¿ok? Y voy a mencionar, algunas de estas, y cualquier desarrollador de Java, o cualquier desarrollador, no necesita ser experto en Java, que hayas hecho uno de la mundo, a lo mejor una calculadora, ese tipo de cosas, que son básicas, este, tenemos el tema este, de, el null safety, ¿ok? o salvos de nulos, o seguridad de nulos, como lo quieran, este, traducir, el null safety, creo que se entiende bastante bien, ¿qué quiere decir? Que, técnicamente, ninguna variable, puede asumir, el valor de nulo, ¿ok? Hasta ahí lo dejamos por ahora, una variable, no puede tener, el valor de nulo, de hecho, estamos viendo, una imagen, en donde tenemos, la definición, de dos variables, que son del mismo nombre, la primera es username, la segunda también es username, y en la primera, vemos que es del tipo string, ¿ok? Y decimos después, en la siguiente línea, username es igual a null, y como ven, está subrayado, los que son desarrolladores de Java, o han tocado algo de Java, saben que cuando aparece abajo, el subrayado rojo, es porque es un error, y eso no va a compilar, porque te está marcando, que hay un error, y no lo puede ejecutar, ¿ok? ¿Qué sucede en este caso? Que username, no puede tener, el valor de nulo, ¿ok? ¿Por qué no puede? La pregunta más importante, porque Kotlin, no lo permite, por defecto, no puedes colocarle, el valor de nulo, podrían preguntar, bueno, y entonces, ¿qué tenemos? ¿ya no se puede, o no existe, o qué pasó? En la segunda parte, donde ven el username, de nueva cuenta, si se dan cuenta, la diferencia nada más, es que el string, tiene al final, un signo de interrogación, ese signo de interrogación, permite, que la variable, username, pueda ser nula, ¿ok? Y en la parte de abajo, vemos que username, es igual a nul, sin el subrayado, y por lo tanto, eso sí se puede, a esto, se le llama, null safety, ¿ok? o seguridad de nulos, o protección de nulos, lo que les decía, como quieran poner ustedes, la traducción, y lo que se hace aquí, es que pues, nos están evitando, estos detalles de nulos, si, han trabajado con Java, probablemente, dentro de los, 10 errores, que pueden llegar a tener, en una aplicación, los más comunes, si no es que el más común, es este, el tener nulos, de repente, queremos asignar un valor, y el valor, pues no se puede, trabajar, porque está como nulo, no llegó el valor, se perdió, modificamos mal, algo pasó, pero está en nulo, o no existe, pues, o sea, no se puede utilizar, y les digo, la mayoría de los errores, vienen por ahí, o sea, que al tener esto, de los nulos, por defecto, digamos que, estamos quitando, pues una gran parte, de los detalles, o errores, que podemos llegar, a tener, ¿ok? a eso se refiere, el null safety, por defecto, Kotlin, no permite los nulos, a excepción, de que tú, se lo pongas, explícitamente, o sea, que los que lo marques, es que lo necesitas, sí o sí, ¿ok? Luego tenemos, un tema, que son las, data class, que en otras palabras, les pregunto de aquí, a los que andan aquí, en el chat, ¿quiénes de ustedes, han utilizado Java? les pregunto, ¿quiénes han utilizado Java? para nada más, más o menos, saber hasta qué nivel, les explico, muy poco, yo, yo, dicen por ahí, yo, 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 ok, vale, y les pregunto, a los de Java, porque de repente, si no tienen mucho tiempo, este, por ahí, este, trabajando con Java, luego no entendemos, ¿quiénes conocen, el concepto de, ojo, P-O-J-O, ok, vale, pues no tantos, vale, pero me ponen ahí algunos, bueno, de los que alcanzaron a responder, ok, vale, pues, el detalle, por ejemplo, de los pojos, los que conocen, no me dejarán mentir, es que, hasta cierto punto, es bastante tedioso, estar haciendo, las cosas, de forma repetitiva, ok, la clase A pojo, la clase B pojo, la que sea, clase humano, clase botón, clase imagen, clase lo que sea, normalmente tiene la misma estructura, ¿no? De cajón, sabemos que tenemos los métodos, tu string, hash code, y los equals, en muchos casos, y además, tenemos, pues, los famosos get set, y no sé qué tanto, ok, bueno, en Kotlin, existe una forma de tener un pojo, en una línea de código, cualquier pojo que nos imaginemos, por más básico que nos imaginemos, se va a llevar, pues, yo calculo, al menos, unas 10 líneas de código, ok, el más básico, el más tonto y sencillo, y, agreguenle, las que normalmente vas a tener que utilizar, los primeros atributos, tatatato, este rollo, y, lo que hacemos, en Kotlin, es, simplemente, definir una clase, o sea, tal cual, el primer cuadro, el cuadro que ven del lado izquierdo, es la clase de Kotlin, y el que ven del lado derecho, es la clase de Java, ok, la clase A de Java, es la que tiene mucho código, y la clase de Kotlin, es la que tiene, pues, cero línea de código, más que la definición de la clase, esas dos, esos archivos, funcionan igual, ok, al ponerle nosotros, el data, la palabra data, o data, ahí, antes de la palabra class, le estamos diciendo, que va a ser una clase data, las clases data, por defecto, sería el equivalente, a los pojos, en Java, ok, así que, nosotros, ya sabe, Kotlin, que cuando yo le pongo, un data, a una clase, debe de tener, el método, tu string, hashcode, equals, ya tiene los get y set, de los atributos, vean aquí, por ejemplo, tengo un val x, x automáticamente, ya tiene su get y su set, al estarlo trabajando así, o sea, que la definición, de cualquier pojo, se reduce, a una línea, trabajando con Kotlin, ok, esto es algo, que solamente, además de tener, mucho menos código, tiene cosas más interesantes, por detrás, pero, en principio, funciona igual, ya tenemos el set y el get, definido, porque ya sabe, que es un pojo, al colocarle, ojo, colocarle el data, la palabra data, o data, como les decía, como en inglés español, al tener esa palabra, ya automáticamente, sabe que se tiene que comportar, como un pojo, que es lo que hacíamos en Java, al final sabemos que en Java, el pojo como tal, pues, este, pues no existe, o sea, no hay una forma, de definirlo, nosotros lo tenemos que definir manualmente, ¿no? Entonces, la diferencia aquí en Kotlin, es que ya se está contemplando eso, y se le conoce una clase data, ¿ok? o de datos, o sea, eso es algo, les digo, exageradamente, relevante, y luego, por ejemplo, los que han trabajado con Java, y tienen un poco de experiencia, y les gusta el tema de hacer el software bien, y que conocen los patrones, y la arquitectura, y todo este rollo, me imagino que han escuchado hablar del singleton, que es una forma que tenemos en Java, para trabajar, pues hay algunas cosas, no todo, se puede trabajar con singleton, que es algo muy importante, porque es de los patrones que luego, bueno, el diseño que se utiliza, y que para todo ya se quiere usar, y no, tiene sus razones, esto que yo les estoy compartiendo, ¿ok? algo así como para que más o menos, se dé una idea, este es lo básico, ¿ok? esto es lo básico del singleton, que vamos a encontrar, que es para tener, para asegurarnos, que vamos a tener, una instancia única del objeto, eso sería lo que, por lo que lo vamos a estar utilizando, bueno, en Java, pues lo tenemos que definir nosotros, como vemos ahí en la definición, es una clase, pública, bueno, una final, luego abajo tenemos, el singleton, la instancia, tenemos el get instance, que vamos a necesitar por defecto, y tenemos que estar verificando, en el get instance, que es lo que está pasando, ¿ok? y luego ya abajo, pues tiene su famoso say hello, y el singleton definido ahí vacío, pero esto es lo que necesitamos hacer siempre, bueno, el equivalente de todo este rollo, ¿ok? el equivalente de todo este rollo, por ejemplo, el singleton, trabajando con Java, en Kotlin sería algo como esto, fíjense, object this is a singleton, ¿vale? ahí lo tenemos al cual, así como el elemento, y va el company name, dos puntos string, igual a get range, ahí está, esta estructura, nos permite tener un singleton, así de sencillo, ¿ok? se dan cuenta, otra vez, hay una reducción impresionante de código, de lo que teníamos en el POJO, a lo que teníamos en un singleton, en Java, hoy en día lo reducimos a una o dos líneas, no más, ¿ok? y de nueva cuenta, pues se presta mucho, a entender que estamos optimizando los tiempos, y que sobre todo estamos optimizando, el tiempo de desarrollo de cualquier proyecto, ¿ok? y estas son algunas, ¿ok? porque hay más de las características que podemos entender de Kotlin como tal, en comparación, si podemos verlo como ventaja, siempre hacer el código más pequeño puede ser considerado una ventaja, yo diría depende, pero en general podemos decir que sí, ¿ok? y lo estamos viendo en este momento, además no se eleva la complejidad del código, no tenemos, si vemos no hay algo que meta ahí una función cuadrada, o algo de vectores, o una cosa rara, no, es código que se entiende bastante bien, ¿vale? a nivel técnico a lo mejor, pues habría que hacer ahí un poco más de investigación, de hecho lo podría explicar, pero pues bueno, nos llevaríamos más tiempo, pero si se dan cuenta, cualquier desarrollador lo puede entender, ¿ok? otra característica que tiene Kotlin, para los que trabajan con Java, me imagino que algo que han notado cuando trabajamos con Java, y hacemos proyectos, es el tema este de las excepciones, Kotlin no tiene excepciones tipo check, ¿ok? ¿qué significa las excepciones tipo check? o tipo check, perdón, que no vamos a requerir capturar o declarar ninguna excepción, o sea que, se pueden manejar excepciones, te diría, o sea, esto siempre va a depender de algunas cosas, ¿vale? del tipo de proyecto, del tipo de problema, del tipo de solución que quieres hacer, pero técnicamente, digo, está claro, técnicamente, por eso lo digo, Kotlin no tiene excepciones tipo check, ¿ok? o sea que, no vamos a necesitar estar verificando, ¿vale? la captura, ¿vale? de alguna excepción que pueda suceder, esto otra vez, nos eleva el tiempo, por supuesto, porque en muchos casos, tendríamos que estar generando, todos los famosos try-catch, 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 que nos salen en los proyectos, y estar viendo que si, las excepciones del tipo no se quede, que si no se quede, que si hay que combinar, que hay que verificar primero una, y luego la otra, o sea, es todo este rollo, bueno, en Kotlin no lo ahorramos, ¿ok? y por lo tanto, de nueva cuenta, podemos, puede todo esto salir, muchísimo más rápido, de lo que nos podemos imaginar, ¿ok? y luego, aquí viene la parte importante, donde hasta me voy a detener a explicarlo un poco, una de las cosas más importantes, o la duda más importante, que puede salir, cuando estamos hablando de Kotlin, frente a una audiencia, que ha manejado Java, o que quiera mucha Java, o que es experta en Java, es el tema de la operabilidad, dentro de Java, ¿ok? del código de Java, tú puedes mandar a llamar, o utilizar, código que está en Kotlin, ¿ok? ojo, no en el mismo archivo, estamos diciendo, técnicamente, les podría decir algo más fácil, yo tengo en Java, y quiero mandar a llamar, una librería en Kotlin, sin problemas, y tengo Kotlin, y puedo llamar una librería en Java, sin problemas, de hecho en Android, es lo que sucede, cuando escribimos Kotlin, estamos mandando a llamar, muchísimo código, que está escrito, hoy en día, en Java, se han utilizado, retrofit, se han utilizado, voli, se han utilizado, este, bueno, cualquier librería, este, que, conozcan de, de Android, pues, pues sabemos que por el tiempo, la mayoría están hechas en Java, desde Kotlin, tú puedes mandar a llamar, a Boyer, en su caso, o a no sé quién, o a X o Y, que están escritos en Java, sin ningún problema, a esto, se le conoce como interoperibilidad, que significa, que puede ser operable, en español, castellano, que es operable, no importa el lenguaje, ok, o sea que, Java puede, sin ningún problema, hablar con Kotlin, y Kotlin puede hablar, sin ningún problema, en Java, y esto, es bueno o malo, de nueva cuenta, como siempre yo digo que depende, pero para este caso en específico, yo diría que es muy bueno, porque nos está diciendo, que todo lo que tenemos construido en Java, aplicaciones, proyectos, APIs, lo que ustedes quieran, puede ser utilizado, o llamado desde el tema de Kotlin, y hasta seguir trabajando, de esa forma, porque, el código, de uno, y del otro, se van a entender, porque técnicamente, podemos decir que están hablando, el mismo idioma, ok, al final la lógica, cambia un poco, porque en Kotlin, se hacen las formas de una cosa, y en Java de otra, un ejemplo, lo acabamos de ver, voy a regresar a una diapositiva, para que, por si no lo notaron, lo, lo, lo explico, con el código, ok, las variables, por ejemplo, si se acuerdan, en Java, se definen, primero, el tipo, y luego el nombre, ok, se pone, string, username, o sea, string, espacio, username, en Kotlin, es username, dos puntos, string, esto es muy parecido, a lo que se utiliza, en lenguajes, por ejemplo, como Pascal, por ejemplo, que son lenguajes, que trabajan, con esta, con esta estructura, con este orden, ok, y por lo tanto, si cambia, un poco, Pascal, por ejemplo, Go, también, este, y Scala, por ejemplo, también, son lenguajes, que utilizan, esta forma de escribir, vale, entonces, son cosas, como estas, que vamos a estar, que vemos, a lo mejor, un poco obvio, la diferencia, pero, ahí está, ok, se puede trabajar, y de hecho, Java tiene influencia, de ciertas, características, vale, que se consideraban, dentro, perdón, Cody tiene ciertas características, que se consideraban, ciertas desventajas, en Java, ok, este, son, digamos, tema de discusión, por supuesto, algunas cosas, se pueden considerar, como desventajas, otras como ventajas, pero, en general, hablando de cosas, que la comunidad de desarrollo, mencionaba, como, un problema, o un detalle, pues, hoy en día, Kotlin, lo aborda, y lo aborda bastante bien, ya lo vimos con el POJO, y lo vimos, también, con el Singleton, ok, vale, entonces, esa operabilidad, se ha logrado, y trabaja muy bien, luego, tenemos el tema de Kotlin, ya específico, para qué nos sirve, Kotlin, no solamente viene, con el tema de Java, de la mano, Kotlin, se puede utilizar, en el navegador, esto quiere decir, que, puede, trabajarse, lo que, lo que se trabaja, con JavaScript, o sea, tú agarras Kotlin, haces tu código en Kotlin, y le dices, genérame, el código de JavaScript, y te lo genera, ok, por defecto, entonces, podemos trabajar, con Kotlin, sin ningún problema, entonces, por eso es que, es importante mencionarlo, porque Kotlin, dentro de sus normas, o de sus reglas, pues, parece que, se ha hecho, con multipropósito, no, no, no viene para, técnicamente, reemplazar a Java, y quitarlo, del mercado que ocupa, viene, en realidad, viene para hacer, una opción más, en diferentes ámbitos, ok, pues, donde tengas, una máquina virtual, una JVM, de Java, tú puedes, utilizar Kotlin, ok, y además, mientras tengas un navegador, utilizando con Kotlin, puedes trabajar tu código, sin ningún problema, también, o sea, que Kotlin, puede funcionar, podemos decir, en la mayoría de los ambientes, que existen, hoy en día, del mundo del desarrollo, no es tan, como otros lenguajes, a lo mejor, donde está un poco, más complejo, aunque se puede, pero hay que hacer algunas cosas, como por ejemplo, Python, todos sabemos, que Python puede funcionar, también, en la parte web, que el lado del servidor, en tu computadora, o sea, existen, pero hay que hacer varias cosas, en Kotlin, no, Kotlin es, pues, digamos, ya viene preparado, pues, para todas estas, estas variables, que podemos encontrar, ¿vale? y lo más importante, es que, no viene, como tal, a trabajar, o a despedazarse con Java, eso es algo muy importante, lo que menos quiero, que se lleven de esta charla, es que Kotlin, viene a reemplazar a Java, al contrario, es una opción más, Java sigue teniendo, una estructura muy fuerte, a nivel de software, para bancos, para gobierno, hoy en día, también, para el tema este, de minería de datos, o sea, este, Java no es, Android, en específico, de hecho, Java es más grande, que Android, aunque Android, es un sistema operativo, Java es un lenguaje, que está, desde hace 20 años, más de 20 años, y está en muchísimas cosas, aunque, digamos, Android, es un sistema operativo, Java está mucho más, empapado, y más metido, en toda la industria del software, y Java ha sido, una herramienta, para desarrollar Android, ¿ok? así que, aunque mañana, acaben automáticamente, y diciendo que, Kotlin va a ser, el único lenguaje, de programación, para Android, Java sigue por su camino, Java seguiría funcionando, y mucha gente seguiría aprendiendo Java, por el, gran proyecto que es Java, ¿ok? Y Kotlin no viene directamente, como les digo, a cumplir ese problema, Kotlin sí, tiene varias cosas características, una es que, es, su curva de aprendizaje, es mucho más corta que Java, eso sí, por cuestiones de lógica, por cuestiones de, de sintaxis, por ejemplo, la sintaxis de Kotlin, como los últimos lenguajes, de programación, como Swift, de hecho, si ustedes revisan, Swift y Kotlin, pueden ver de verdad, que tienen, por decir, un 95% de parecido, en la sintaxis, ¿ok? y se parecen también, hasta cierto punto, a Python, por ejemplo, donde también tenemos una sintaxis, muy sencilla, y si empezamos a analizar, los lenguajes, por decir, que van saliendo, que se van actualizando, están optando por ese tipo de sintaxis, o sea, hacer sintaxis más sencillas, más humanas, para los desarrolladores, y para que estos se animen, a trabajar las aplicaciones, o para programar, con estos lenguajes, ¿ok? y Kotlin tiene, por supuesto, digo, es muy nuevo, no tienes 5 años, pues, no más, tiene todo este tema, y por lo tanto, sabemos que, pues, tiene incluida toda esta parte, ¿ok? El detalle es que Kotlin, para que funcione, tiene que haber una JVM, por eso su relación, es tan grande con Java, ¿ok? y no tendría caso, que Kotlin venga a matar a Java, porque, pues, al final va a necesitar el JVM, la Java Virtual Machine, que hoy en día, podemos decir, que casi cualquier dispositivo, en el mundo, tiene una JVM, ¿ok? una máquina virtual de Java, por lo tanto, este, les digo, esta pelea de Java y Kotlin, no tendría, mucho caso, ¿ok? Simplemente, al final, podemos decir que, Kotlin y Java, son una opción más, o son opciones, para Android, si, se pueden pelear, por supuesto, por el primer puesto, de, quién es el lenguaje, y, quién va a destacar, es, es, es algo obvio, y cada vez se está dando más, que la comunidad de Kotlin, va aumentando muchísimo, a un ritmo impresionante, muchos desarrolladores de Java, lo están adoptando a Kotlin, como su primera opción, para desarrollo de Android, pero, les digo, también, para otros proyectos, hay opciones, pero, obviamente, sabemos que, para el tema de Android, es bastante, 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 obvio, lo que está pasando, pero, no significa, que tenga que estar, peleado, uno con el otro, en realidad, les digo, son lenguajes de programación, los que se pelean, son las personas, no los lenguajes, ok, son tecnologías, y ya está, así que, por estas razones, son las que, Kotlin, se ha robado, el año 2017, así como, el anuncio de Swift, de Apple, hace algunos años, cuando anunció, este tema, también, este tema de Kotlin, aunque muchos puedan decir, bueno, es que ahí se veía venir, la verdad es que, nunca hubo pruebas de esto, simplemente, en el 2017, vinieron, nos pusieron la noticia, y pum, todo el mundo, este, empezó a utilizarlo, aprenderlo, personalmente, les puedo comentar, tengo tres años, bueno, dos años y medio, entre dos años y medio, tres trabajando con Kotlin, de hecho, tengo un libro, de desarrollo de Kotlin, que es más, tengo un libro, que, el libro ya tiene, más o menos, unos cuatro o cinco meses, vendiéndose, en España, y, aquí en México, de hecho, no sé si este viernes, o el lunes sale, por ejemplo, les digo, hace dos, tres años, que ya se utilizaba Kotlin, ya lo utilizábamos, muchos desarrolladores de Android, no a lo mejor, en el 80% de nuestros proyectos, de producción, a lo mejor, una cuota muy corta, pero, pues, con este cambio que se hizo, pues, nos hemos animado, y por lo tanto, Kotlin, muchas personas, que ni siquiera se dedican, al desarrollo de Android, hoy en día, saben que Kotlin, pues, es el lenguaje, para, uno de los lenguajes, este, para trabajar con Android, y por eso es que les digo que, aparte de las características tan buenas, que tiene Kotlin, y que se han agregado, es uno de los lenguajes, para trabajar, y para terminar, les digo, Kotlin, saca lo mejor, o lo bueno, de Java, saca lo mejor, de Scala, también, y de C Sharp, estos tres lenguajes, de programación, Scala, C Sharp, y, Java, son la base, bueno, también Groovy, ok, pero, bueno, Groovy no es tan popular, a lo mejor, como estos tres, pero Groovy, son estos cuatro, son la base de Kotlin, o sea, que, técnicamente, lo que hicieron ellos, o sea, no así tal cual, pero si podemos decir, es, todo lo que nos quejábamos de Java, lo hicieron de la forma, que todos pensábamos, que tendría que ser, y, obviamente, aumentando algunas cosas, de C Sharp, por ejemplo, vienen muchas también, se ve bastante, cuando vas a trabajar con Kotlin, y de Scala, que, todos sabemos que Scala, es un Java, con esteroides, pero, que al final, este, tiene muchos detalles, también, desde la cuestión, de la operabilidad, y todo esto, vale, pero en principio, todo esto, es lo que, hace que, Kotlin, sea, considero, el lenguaje, del 2017, de todas maneras, si les gustó la charla, si no les gustó, si el tema fue interesante, si después les gustaría otro, este, pues bueno, yo les dejo mis datos, de contacto, ok, mi nombre es José Luján, mi Twitter es, arroba José de Luján, mi Facebook también es, José de Luján, mi Gmail es, josedeluján, arroba gmail.com, así, como siempre digo, en broma, pero que es verdad, si les debo dinero, pues ahí está, muy fácil para encontrarme, siempre es lo mismo, y cualquier cosa, duda, sugerencia, o comentario que necesiten, pues bueno, me lo pueden hacer por cualquiera de estas, formas de contacto, y pues para mí ha sido un honor, estar con ustedes este, este pequeño rato, y vamos a, si quieren a pasar, a lo de preguntas, y respuestas, vale. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, ahora es el momento. Sí. Nos pregunta, Ricardo Morales, en este año, Ruz también ha destacado, este año, porque Mochila, lo está impulsando bastante, en tu opinión, ¿cuál de los dos lenguajes, es más eficientes, y cuál maneja mejor, el paralelismo? Vale, mira, yo te comento, mi experiencia, yo conozco a Ruz, sí, he trabajado con Ruz, también, pero te voy a ser sincero, y también, he trabajado, he trabajado muchísimo más, con Kotlin, eso también, digo, queda bastante claro, con la cuestión, esta del libro, pero, Ruz tiene un detalle, fácil, no es, ¿ok? Entonces, el mismo Ruz, por ejemplo, o sea, está muy bien, te soy sincero, está interesante, pero Ruz, no es así como que, algo que le puedes recomendar, a alguien, que está iniciando, necesitamos, que ya tenga, esa persona, que va a empezar, con este, experiencia, para poder, abstraer las cosas, porque, sí, es impresionante, cómo resuelve, algunos problemas, por ejemplo, de verdad, sí, sí lo es, pero, también es impresionante, o sea, las mentes que lo hicieron, las personas que trabajaron en él, la complejidad, que puede llegar a tener, cosas a veces, no tan, tan difíciles de hacer, que, se podría hacer de una manera, a lo mejor más sencilla, pero no tan bien resuelta, entonces, y, en cuestión de rendimiento, ahí es muy difícil compararlos, porque, sí tendremos que compararlos, bajo los mismos problemas, yo, la verdad, no he tenido, la oportunidad de compararlo, de forma directa, en cuestión de rendimiento, he leído, sí, por supuesto, y he visto muchas gráficas, de que, sí, 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 es muy bueno, y sí, se mejora, y en cuestión de otros lenguajes, pero, las circunstancias, no, se prestan, para compararlo con Kotlin, a lo mejor, podríamos medirlo, con otras cosas, con otros lenguajes, ¿vale? Pero, yo creo que a lo mejor, fíjate, si me preguntaras, a lo mejor el SMI, el 18, para cómo sigue todo esto, Roos podría ser, un lenguaje a considerar, bastante, este año, sí, se destapó Google, te digo, bueno, Roos, perdón, con Mozilla, pero, Kotlin, este, al tener la parte de Java, y la parte de Android, obviamente, en dimensiones, es mucho más grande, ¿vale? Bueno, como tú me digas, no, no, si está bien, ok, nos preguntan Martín Medina, ¿cuánto tiempo crees que te tome, tener el conocimiento en Kotlin, teniendo bases como Java CE, y Java EE, y dónde recomiendas obtener, el conocimiento para esto? Ah, mira, sí, aquí, esa es una muy buena pregunta, porque me va a permitir, hablar de una cosa rápido, mucha gente, cuando quiere iniciar en Android, hoy en día me dice, oye, entonces, ya no aprendo Java, ¿verdad? Porque, o sea, no conozco Java, quiero empezar a trabajar con Android, ya no aprendo Java, mejor me lanzo a Kotlin, y te diría, no lo sé, o sea, si, si fuera alguien que yo aprecio, y que me va a hacer caso, a lo mejor, aunque piense que puedo estar equivocado, o sea, fíjense en eso, o sea, es como cuando uno le, a un amigo no le puede decir, dar un consejo que parece malo, pero sabes que a la larga es bueno, yo diría, no, aprende Java, y después, lánzate a Kotlin, ¿para qué? para que de verdad entiendas las ventajas que te da Kotlin, porque, así es como tener un carro y subirse a manejar, y al final, a veces, entender cómo funciona el carro, nos puede ayudar en muchísimas cosas, hablando en cuestión de cuándo se descompone, ¿no? Entonces, es algo así, es algo así muy similar, si tú ya tienes conocimientos en Java, sea SE, o sea EE, o sea no sé qué, ya ven que hay un montón de letras, no importa, si tú ya tienes conocimientos en Java, yo creo que tu curva de aprendizaje para Kotlin, es la mínima, la menos, o sea, te vas a tratar más entendiendo Kotlin, si es tu primer contacto con Java, y con todo ese mundo de desarrollo, a que si sabes Java, y después te pasas a Kotlin, o aprendes Java, y después aprendes Kotlin, vas a entender todo, 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 porque ya tienes la lógica de Java, ¿ok? ¿Y dónde recomiendo obtener el conocimiento? Esto es muy complicado, porque Kotlin es un lenguaje, te digo nuevo, o sea, no hay mucha información, eso también es cierto, Kotlin tiene documentación oficial en español, y una en, una en español, perdón, y la mayoría está en inglés, hay alguna poca en español, de hecho hay un canal que es Kotlin, creo que es de español, pues, hablando de lenguaje, pero es, es complicado, ¿ok? Yo como lo aprendí, te voy a ser sincero, leyendo la documentación oficial, y dos, experimentando un montón, o sea, yo veía, yo me acordaba, decía, bueno, Java, como es un pojo, por ejemplo, ¿no? Lo que vimos hoy, y ta, me veía la documentación, y me decía, es que esto, y esto, y esto, y yo decía, es que no le creo, y lo probaba, y creaba el código, y veía si sí o si no, si el método, de hecho, van a haber un montón de preguntas mías, a lo mejor, si revisan Stack Overflow de Kotlin, porque ahí mismo responde el equipo de desarrollo, toda la gente que está detrás de Kotlin, los hilos que van a ver en Stack Overflow, ellos mismos lo responden, y hasta ya me hice amigo de uno o dos de ellos, porque yo muchas veces los ponía en tela de juicio, dudaba de lo que explicaban, les decía, no, es que yo no entiendo eso, yo entiendo así, y me explicaban, entonces les digo, muchas veces me basé en eso, en experimentación, y en Storyflow, les digo, hablando con el equipo de Kotlin, y la documentación oficial, ¿vale? Ya después lo de siempre, que hay libros, que hay cursos, que hay no sé qué, vale, hay muchos en internet, ¿ok? Pero así fue como lo estuve manejando, por mi parte. No, de nada, muchísimas gracias a ti, Jonathan, y muchas gracias a usted. Cualquier duda de verdad, a lo mejor ahorita se les va, no se acuerdan, me pueden contactar, les digo, por cualquiera de esas redes sociales, trato de responder, y pues, ya estamos cerrando el año, les deseo que hayan tenido un buen año, y ojalá, pues, el otro año, aunque no sean en el 2017, pues, se animen a conocer un poco sobre Kotlin, o hacer alguna aplicación de Android, ¿vale? Muchísimas gracias, y nos estamos viendo, y nos estamos viendo.